Aquí se le guía esa parte a la raza de Catarina Por sus hombres tan cabalos, también sus hembras bonitas Y es del rancho de San Diego, el compa Yáñez Medina Víctor es un mero nombre, por muchos muy conocido De San Luis a la frontera, tiene mucho recorrido De la frontera pa' arriba, conoce bien los caminos Parte del sueño dorado, así se le considera No más digan rana y brinca, el río Bravo y sus fronteras El costo ya se lo sabe, pa' los troncos son las cuerdas En la frontera de Hidalgo, su clave ya es conocida Altos mandos de la empresa, le dan entrada y salida Nada más con mencionar, esa clave de Medina Y ahí le va pa' toda la raza pesada de Santa Catarina Y arriba San Diego Pariente Y así suena Extremo Norte Por Santa María Acapulco, por San Diego y la Parada Víctor Yáñez se pasea, jalando una nueva escuadra Con su compadre Montero, que no se raja pa' nada Seguido anda en la frontera, no más llegando terreno Y de 15 para arriba, son los pollos que movemos Hay que apartarlo del piso, la empresa chambia derecho 100% potosino, nacido y creado en la sierra Lindo Santa Catarina, y San Diego que es su tierra Y aquí se coordina el brinco, que va rumbo a la frontera